Por Miranda, hoy más que nunca somos hermanos Unidos con fuerza lo logramos Alcemos nuestra voz por un futuro mejor Por un cambio, en la unión de los mirandinos Juntos de la mano con Juan Carlos Noviembre 21, vamos a hacerlo bien Por la Miranda posible que salir a votar Compromiso en la unidad, no te quedes en casa La pelea es votando, el cambio viene ya Vamos Miranda, vamos Miranda con Juan Carlos Alvarado Vamos Miranda, vamos Miranda Vamos Miranda con Juan Carlos Alvarado